Amigos, lamentablemente murió en ese instante el micrófono, entonces no pudo captar lamentablemente bien la entrevista, pero pues bueno, con lo que yo alcanzo a escuchar, pues bueno, voy a estarles resumiendo y bueno, aprovechando también las joyitas que nos llevaron ese día y pues queda pendiente otra entrevista con Triple Siete, pero mientras disfruten el contenido que se grabó. Qué novenita, pues estamos aquí con los anfitriones Triple Siete, así que un gustazo volvernos a encontrar y pues en este evento que es nuestra primera vez, de 10, de 10, la verdad muy bonito el lugar, la verdad bastante padre y pues el día de hoy que nos vienen trayendo porque ya vi cositas nuevas, entonces bien. Pues aquí nos hablan un poquito sobre dos propuestas bastante interesantes, que es una Imperial Stout con coco, de nada más y nada menos que 11 graditos de alcohol y también una Blueberry Soul, una cerveza ácida bastante ligera, refrescante y de 5 graditos más o menos, me acuerdo que nos comentaron. La verdad es que una cerveza bastante rica y que bueno, más adelante y si es que no la han visto en mis redes sociales, igual ahí está, escarchadita, una cerveza muy ideal para estas épocas de calor. Y bueno, como siempre aquí van los precios, que la verdad nos manejan unos excelentes precios nuestros amigos, de 60 y 80 pesos, en 60 la mayoría de sus cervezas, menos la Pastry Imperial Stout, que es la Winnie Pooh, la que es con vainilla y bourbon, que esa ya sabemos que está bastante potente, esa es de cuidado, dulcecita, rica, pero la verdad es que tiene una potencia que sí te va a mandar a dormir y pues nada más que decir, la verdad es que estas propuestas que nos trajeron el día de hoy, estuvieron de 10, la verdad es que se la volaron y pues bueno, como siempre ya conocen la gran variedad de cervezas, de estilos que nos vienen manejando, la verdad es que tiene para todos los gustos, ahora sí que para gustos, colores y aquí no es la excepción, la verdad es que están excelentes y también no puede faltar aquí una colaboración que tienen nuestros amigos con Joe Weiman, justamente ex baterista de la banda de Scorpions, que también tuvimos la fortuna de conocerlo por ahí y tomarnos algunas fotos, la verdad es que síganos en nuestras redes sociales y también sigan a nuestros amigos de 777 porque hay bastantes sorpresas en estos eventos que no se lo pueden perder y les mentiría si les dijera todos los estilos, pero la verdad es que ya no los recuerdo, pero por ahí nosotros adquirimos una que venía autografiada justamente, que era una porter con mezcal, estaba también bastante interesante, una cerveza que pues bueno, los amantes de este estilo que tienen ya sea tequila o mezcal, la verdad es que ese toque del Stout con el toquecito de agave se agradece bastante, a mi me gusta y pues nada más que decir, la verdad es que había de todo en este evento, la verdad es que no sé por qué se lo pierden, estos eventos se ponen bastante, bastante buenos y pues nada, nosotros seguimos disfrutando aquí en Beer Fest Hidalgo ¿Qué no, venita? Pues estamos aquí con el buen Abraham, carnal, qué gustazo volverte a encontrar aquí Un gusto es mío, como siempre, men Pues ahora sí que con Marva, Majarva, pues ahora sí que como quieran, como le den el léxico, ahora sí que para todos gustos, colores Carnal, pues ahora sí que cabra, quítate ese desacro, güey, no mames Pinche barca culna, no es cierto, no es cierto, carnal No, pero brother, ahora sí que cuéntanos un poquito, ¿qué nos traes el día de hoy? Mira, el día de hoy traemos, vamos a empezar de lo menos a lo más Un hidromiel tradicional, con miel de mezquite, uf, es así como que lo más premium en cuanto a hidromiel Ok Traemos una hidromiel también con vino tinto, también conocida como payment Y por otra parte, en cuanto a cervezas, traemos una Irish Red Ale, que es un estilo irlandés Más orientado como la malta, el caramelo Ok, ok Por último, ahora sí que la creme de la creme Traemos una Russian Imperial Stout, madurada en barrica de roble americano durante 6 meses A la verga Con 11 grados de alcohol está Para empedarte, no, ahora sí, para dejar de tirado La traemos así en botella, que de hecho estamos estrenando etiqueta Justo, justo, justo De hecho, nuestras etiquetas siempre son acá bien vistosas, bien... A poco no Bien acá, morbosas y todo, pero está chingona Épico Pues carnado, así que, a ver, una que nos recomiendes acá para probar, para degustar ¿Qué quieres probar, men? ¿Hidromiel, cerveza? Pues ahora, que digas, ahora sí que date grasa, güey Que digas, órale, esa está Vamos a empezar con el hidromiel tradicional, men Esta es una hidromiel con miel de mezquite Normalmente nosotros hacemos con miel de azar Pero esta es con miel de mezquite Que da unos tonos más como herbales, más neutro, pero dulcecito, rico Sí, ¿esta cuánto grado tiene? Esta tiene 6 grados de alcohol, men Rica, suavecita, pero, pues, para... Son 6 grados, ¿no? Son 6 graditos, está muy cordial O sea, me salgo... Sí, cordial, alto, ¿no? Cordial, pues, para los que les gusta la cerveza tradicional No cordial, para los que vienen de industrial, ¿no? Es muy correcto, sí, efectivamente Pues, oye, está bastante interesante Y, carnal, próximos, también, festival donde te podíamos encontrar Pues mira, vamos a estar en abril, en el festival allá en Tepozotlán Muy cerquita de donde nosotros nos encontramos Es a finales de abril Y, bueno, es, este, virreinal, es un poquito medieval el asunto Posterior a ello vamos a estar en mayo, el 25 de mayo en Morelos En Jardines de México Ah, ¿también está bueno? Ah, ¿a poco no? Y, bueno, ahorita, de momento, nada más eso No, pues, ya, ¿qué más, no? Ya, se viene lo bueno aquí Y es la temporada, ¿no? Para los festivales cerveceros Sí, sí, sobre todo ahorita que viene el calor y demás Está al tiro, ¿no? Y también, ¿qué, no? Más bien, precios que vienen manejando también de los paquetitos de tres Pues mira, la cajita de tres va a depender de, por ejemplo, cómo armen el Orsicle Trio, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita tenemos el Irish Redale en 80 pesos Por ejemplo, aquí 80, 80 y está en 120, ¿no? Y, por ejemplo, por acá tenemos Orsicle Reves 120, 120 y 80 pesitos Entonces, va a depender de cómo lo quiera armar la banda El precio, ¿no? De qué tanto se quieran mandar a la... Bueno, ya, ahí queda para ustedes No, la verdad es que están bastante interesantes Y, de hecho, ya probamos varias joyitas que nos trajiste De horchata y de durazno y de otras cosillas ahí Que, pues, bueno, nos dejó bastante entonaditos, ¿no? Peligroso Y, de hecho, ahorita, por ejemplo, tenemos, este, fermentando Efectivamente tenemos la de durazno La de horchata Las frutos rojos Tenemos una, la de jamaica con mora azul Ah, está chida Está muy épica también Pero así que no pudieron venir Pero en su lugar Pues traímos, este, tradicional y comino tinto Pues ahora sí que ahí está Para que se den grasa, amigos La verdad es que Marba, majarba, como le quieran decir Pero la verdad es que Buenas hidromieles también Están, tan chingonas Y de cuidado Porque ya lo vivimos Ahí también en guerrilla Buena, buena peda se llevó ahí Buena peda Muy buena peda Ahora sí que un six Y si quieres ya nos vamos, ¿no? Sí Oh, algo te picas Y dices, pues a destruirnos Sí, claro También se va O sea, vamos a desmadrarnos Y pues ahí No, la verdad Muy bien Y carnal, la verdad es un gustazo Siempre encontrarte en estos eventos No, a ti la verdad Por invitarnos Y también por este tipo de hidromieles Que la verdad están muy buenas A mí me gusta Así que la banda que ha probado cerveza artesanal Y se pasa a hidromiel O la banda que viene de industrial Y se pasa a hidromiel Están dando un salto La neta, tosco La neta, la hidromiel Es una adicción Tengo que decirlo Es una adicción No lo voy a decir por mí Sino por varios amigos Aquí camarógrafo estrella también Una vez que prueba la hidromiel Alguien ya no hay vuelta atrás Ya De ahí se pegan ya Ya, ya, ya Es una adicción Es una droga A ver si que Me parece excelente Está mal que yo lo diga Pero Pero es correcto Es muy correcto Sí, la verdad O sea, ahí está Para que vayan Lo sigan Igual van a aparecer ahí Sus redes sociales Como siempre en pantalla Para que vayan Lo sigan Facebook Instagram Bueno, no sé si metan el de Instagram Pero el de Facebook Siempre lo meto Es que luego Pues ya, mira Pero pues igual ahí va a estar Para que vayan Lo sigan Y se den grasota Con Marva Y buena Abraham La verdad es que Buenas hidromieles carnal Y pues esperemos Encontrarlos en futuros festivales Y seguir degustando Y a ver Esas joyitas Que se están ahí madurando En barril Y poderlas degustar otra vez Ahí en los siguientes festivales Que se vienen Carnal Pues nada más que decir Apoyen los eventos cerveceros Y pues vamos a seguir aquí Dando la vuelta Porque Se vienen cosas igual buenas ¿No? Venimos con todo Así que nos vemos En la siguiente Gracias ¿Qué no? Ahorita Pues estamos aquí Con el buen Hugo de Sacro Carnal Pues ahora sí que El día de hoy ¿Qué nos traes? Hoy les traemos Bruce, Bruce, Bruce Nuestra Hopson Fire GCPA Y una colaboración Que hicimos con La Vizcaína Que es una sour Con fresa Y un shot De un cold brew De café A ver Echanosla wey Va Nos damos Nos damos Mira de hecho aquí Tenemos una de Copa cervecera Del pacífico Primero Mamón el wey A ver ¿Cómo lo ve? El brother Presumiendo Presumiendo Hay que decirlo un poquito Antes de que La colguemos en la pared A ver esta Vamos a ver ¿Qué tal? Ay huele rica Esta es la colaboración No, esta muy muy buena Ay huele No mames Esta muy buena No, no mames Ya basta Hugo Ya basta Hugo no mames Esta muy buena A ver aquí Esta muy buena Perdonen las palabras Neta Perdonen las palabras Pero Está 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 muy buena Está muy buena Cuéntate un poquito Esta colaboración ¿Qué trae? ¿Cómo surgió? Pues surgió Una plática Estábamos ahí Platicando acerca Precisamente de venir Al festival Y pues dijimos Vamos a hacer algo Digo ya nos conocemos Desde algunos años Y pues yo le dije Podemos hacer una sour Le digo ¿Qué te gustaría? Le digo Tengo ahí una Muy buena protección de café Y yo ¿Cómo ves? Hacemos una Una sour con café Le dije Vamos a meter una frutita Y ahí fue Quisimos hacer algo También que no fuera Tan atascado Queremos que sea Un poco más balanceado Entonces quisimos Balancear La acidez Con la fruta Y con el café Para que no Para que fuera También bebible Es que ¿Qué digo? O sea ¿Qué digo? Ya Desde Say My Name Desde la de Chilanga Vircub La de Mora Azul Las de Bruce ¿Qué les digo? Perden las palabras Pero ya no tomadón Y también Hugo Se pasa de lanza Uno viene Y le gusta Le gusta el alcohol Güey O sea ¿Qué más se puede hacer? Vente a la doble A Tal no se supere Alguien tiene que hacer esta chamba Alguien tiene que hacerla Y eres tú Desgraciadamente ¿Qué más? Tengo que sufrir por ustedes Esto es por ustedes No por mí Es por ustedes ¿Qué se va a hacer? Futuros festivales Donde podamos encontrar Nos vemos la siguiente semana En Chilanga Bueno en Guerrilla Esa no necesidad Vamos a hacer Ahí un micro Micro festival de IPAs Ahí vamos a estar ahí Vamos a llevar Dos IPAs Bien chidas Una Nuestra Famosísima Hopes on Fire Y la otra Que es una Una doble IPA Que hicimos en colaboración Con cuatro amigos Le pedimos la De Fantastic Four Está buena Está buena Para que vayan Y se den grasotas ¿No? Así que Aprovechen este Estas cervezas Que la verdad Están de 10 Así que desde que los conocimos Unas joyas Y pues bueno Ahí se ve ¿No? Por algo ¿No? Por algo está ahí El reconocimiento Y pues nada más que decir Así que No sé si en Texcoco También te vayamos a encontrar Así que vayan Ahora sí que Dense grasa Con Con esta Casa cervecera De Sacro La verdad es que Para los amantes De la cerveza artesanal Tanto lo dulce Como ahora sí que Potencia Lo lupulado La de Bruce También esa madre Está Está de cuidado Yo ya la sufrí O la disfruté No sé Que ahí como lo vean Pero Desde cuidado Excelentes cervezas La verdad 10 de 10 Y pues nada más que decir Ahí van a estar apareciendo Sus redes sociales Como siempre Cervecería Sacro Ahí con Hugo Y pues ahora sí que Vengan ¿No? A los eventos Los festivales Aprovechen cervezas Ahora sí que Para todos los gustos Dulces Lupuladas Esa porter Así chocolatosa Chingona Nada más que decir ¿No? Que la banda Venga Disfrute Y apoye A los productores Cerveceros mexicanos ¿No? De aquí Nada más que decir Carnal Cervecería Sacro Y pues bueno Ahí van a estar Sus joyas Que tiene Y pues nos vemos En la siguiente Ahí en Texcoco A lo mejor O pues a ver En qué otro festival Nos encontramos Pero pues de que Vamos a estar ahí Vamos a estar ahí Y esperemos esa La de Mora Azul La de Say My Night Otra vez Porque hijo de su madre Esa madre Abraham Tú sabes Tú sabes Que te encanta Esa cerveza Así que nos vemos En la siguiente Y vamos a ir Dando la vuelta Aquí en Hidalgo Beer Fest